compre un peluche de lupe como ven es un peluche de lupe y no es lupe es un peluche de lupe vamos a ver como no parpadea si ven que empezó a reír es mentira eso no lo grabé no lo grabé no lo grabé y bueno en este video que vamos a hacer yo les voy a explicar lo que vamos a hacer nos vamos a poner a limpiar la casa vamos a barrer, a trapear, a lavar las vasijas y lo vamos a lavar la ropa con permiso así como lo oyeron no, vamos a jugar Roblox es que me quedó dolor en los ojos de tantos orles y así a luego Regina vamos a jugar Roblox ¿qué es Roblox? no sé cómo explicarlo pero vamos a jugar Roblox vamos a jugar Roblox vamos a jugar vamos a hacer voy a crear mi propia pizzería lupe voy a ser pizzeria voy a ser dueña de una pizzería muy multimillonaria en Roblox yo pensé que en la vida real en Roblox voy a ser dueña de una pizzería muy chidota muy fresca ah, qué chiste pero antes de comenzar con este video quiero que vayan todos a seguirme a mi Instagram regina-mh que ahí estoy subiendo muchas historias que ustedes los que no están suscritos nomás del cuyo que ustedes no están suscritos a mi canal a mi canal que ustedes no están suscritos a mi Instagram no las pueden ver y si van a seguirme a mi Face van a ver otras historias aún más privadas o sea, si me van a seguir a mi Face pueden ver muchas historias que yo subo y si me van a seguir a mi Instagram pueden ver muchas historias que yo también subo pero no entiendes cómo no hace Face chido y pero, pero antes de comenzar con este video vayan todos a otra vez a dejar su like a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video porque los estoy viendo y también vayan al canal de Lupines M no, no, no los estoy viendo todos ustedes los que se están no, no se están suscribiendo al canal yo veo que nada más el 10% de ustedes que están viendo este video si tú tú que estás viendo este video no estás suscrito te estoy viendo arrepiéntete te estoy viendo pues que vivo no si no se suscribe el pollo les va a enviar una maldición una maldición 5 años de mala suerte si no se van a suscribir a este canal es completamente gratis suscribirse ustedes capaz si no creen capaz si no creen pero en este momento si ustedes no se van a suscribir les van a llegar 5 años de mala suerte yo que ustedes no correría ese peligro claro y pues bueno vamos con el video fábrica sin dueño me meto y voy a crear un nuevo fábrica de regina gato 3 empezar construcción con 0 pesos si fuera así de fácil que te dan una construcción por 0 pesos contador de bases mira las pizzas mira no es masa es masa para pizza si es una fábrica de pizzas es masa para pizza y como se va a llamar y yo tengo que coleccionar se va a llamar regina gato 3 liri regina yo colecciono haz click en las pizzas para obtener dinero collect oh mira cada que colecciono se colecta esto colecciono y colecciono oh coleccioné un chorro de dinero a ver ¿cuánto dinero tengo? ¡500 pesos! oh my god esa es la realidad regina trabajas mucho ganas poco pero si al menos trabajé 5 segundos ya querías tener un billetón mami cuando trabajes en la vida real yo dije 500 pesos sorprendida mira 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 compré dos cosas ya tengo la masa tengo ¿qué es eso? la que la hace circular y la saca la salsa ay mira ya tiene tomate ya tiene tomate sí sí ahorita era la pura masa sí ahorita era la masa qué rico ahora me dan 100 pesos por cada pizza antes me daban antes me daban 50 ahora me dan 100 muy bien ahora compré la masa por echarle el queso a ver hazlo tú pues colecto colecto a ver cuánto dinero tengo 350 vale 650 me faltan 300 o sea 3 pizzas para los que no sepan inglés soy internacional colecto ya tengo 600 ya tengo 600 y le lleva la pixita qué bonita qué bonita mi primera chamba embudo poderoso 2000 ¿qué? oh mira esto le va a echar el queso vamos a ver vamos a ver ya le va a echar la capsul y queso oh es una pizza de queso ahora cuánto money me dan 125 ah me quedé trabada ayuda lupa lupa embudo poderoso 2000 mira aquí lupé lo que yo mira mira como ese mono aquí lo que pienso yo es que aquí va a haber una ¿cómo se llama? una una pizzería Pablo a ver vamos a comprar las paredes frontales para ver cómo se va a ir viendo oh no son para son como tipos ventanas fuimos timbados timbados embaucados masa cuadrada y luego la hacen redonda y luego le echan capsul y luego le echan queso ahí está es capsul es tomate ah es cierto lo mismo colecto ahí está mira ya tengo un chorro de dinero soy millonaria ahí dice ah me sigue se me sigue faltando dinero hasta acá me llega el olor a la pobreza one two ya ahí está dos mil cincuenta guancho ah ¿qué hice? ¿qué es eso? ¿una pizza? no 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 ¿qué es esto? una bocina ¿y para qué la bocina? una tele ¿me siguen dando lo mismo? ¿me estafaron Lupe? oh no ah hace que vaya más rápido es lo que yo pienso sí ¿no? va más rápido sí va más rápido Regina ¿sí va más rápido? ah ok 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 entonces no fue no fue una estafa así se está viendo bien fea pero ahorita se va a ver bien chedota que te vas a asombrar que te vas a alucinar Lupe dos mil años más tarde ya cuatro mil cincuenta embudo turbo cuatro mil pa comprado oh ¿qué es eso? va más lento estoy yendo por la banqueta hombre a ver suelo trescientos oh ay qué bonito mostrador ochocientos cincuenta que no ven que soy pobre oh ya tengo mil ya tengo mil cómpralo embudo doble ¿qué es eso? eso va bien despacio Regina eso no va rápido a ver a ver colecta compra el mostrador mostrador oh mira 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 eso es un mostrador ¿qué es esto? graba pizza pizza ¿qué es esto o qué? ay que lo vengan servicio a ti chef pizza to a customer ¿alguien va a venir o qué? aviéntaselo en la cara aquí estoy comprenle pizzas a Regina ¿dónde? yo como que vi una persona ¿dónde? nomás me ilusionaste lupa no puede ser que me hayas hecho eso capaz si tengo que comprar la entrada para que pasen a la mejor ¿qué es eso? señal una señal ¡ah! cinco mil pesos ¿por qué una señal me cuesta tanto? odio ser pobre lo odio lo odio estación de criadores de pizza creo que se con eso ya creo que ya creo que ya pueden venir a ver a ver a ver a ver a ver se supone que ya pueden venir ¡sobras! ¡vengan! ¡oh! 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 ya ahora él agarra las pizzas y no yo o sea ahora mira el dinero mira el dinero yo no estoy haciendo nada ajá y sigue siendo ¿ves? ¿ves? ¡oh! ¡oh! ¡ah! ya aumentó ¡ah! ¿ves? 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 es que ese mono ahora agarra el dinero ¡ah! fixador estoraje faciliti ¿qué es eso? porque vas a hacer tantas cosas en inglés es que no ven que yo no soy bilingüe sea tables ¡ah! es que tengo que comprar las tables para que puedan venir ¡ah! las mesitas te voy a comprar todo todo el restaurante para que puedan venir ¿ves? 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 a ver sobres agárralo ahí está ya ya compré las tables ¡ay! ¡qué hermosas! ¿qué es? ¿es que a tu table? ¿ya van a venir o qué? ¡vengan a comprar! ¡ah! ¡ah! ¡de primer cliente! ¿puedo tomar la pizza de queso por favor? pues lo único que tengo ¡otro! ¡thank you! ¡otro cliente! ¡oh! ¡oh! ¡oh my god! ¡ay! ¡no puedo creerlo! pero me están pagando aviéntaselo en la cabeza si te dieron 5 gemas no me dieron absolutamente nada dice que 5 gemas créate pizza que sí que necesitas comprar más ingredientes para las pizzas ok no sé qué dice graba pizza de queso y ¡ah! ¿qué estoy haciendo? pizza de queso ¡ah! ¡viene otro cliente! ¡oh! ¡oh my god! así me están dando gemas y yo para que quiero gemas clientecita y yo para que quiero gemas thanks thanks a ver ¿por qué me hablan en español y luego en inglés? aquí tú me hablas español ¡oh mira! ¿quién en el negocio? y están comiendo ¡oh my god! ¿quién come la pizza así? gracias por venir a nuestra pizzería ¿quién agarra la pizza entera y se la empieza a comer? ¿quién? mira estoy pisando su pizza ¡no Regina! ¡bájate de ahí! estoy pisando la pizza ¡no te voy a comprar más Regina! ¡qué asco! ¡oh! ¿qué compré? ¿compré como una fábrica acá adentro? ¿qué compré? una fábrica en la fábrica ¿qué es eso? ¿qué compré? carga ¿has desbloqueado pastelero principal? ¿pastelero? no soy pixero ¿y las pizzas me las regalan o qué? ¿o por qué puedo agarrar tantas pizzas? ¿qué? ya está monado ¿cómo me apareció? si nomás había una ¿what the fuck? ya lo par ¿qué? ¿qué? ay volviste a comprar algo más turbo algo hice ay no Regina estás bien despacio ¡oh! ahora hago dos pizzas a la vez oh no no es cierto no es cierto ay mala idea que hayas comprado eso no entiendo ¿qué está pasando? ¿por qué me aparecen dos fábricas pero solo se usa una? paredes laterales párate ahí ponle compren 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 ya entró un cliente córrele entró un cliente achis achis se parece a se parece a a la Wendy mira así se parece machín si te paras arriba voy a ir a la casa de una persona de por aquí ¿qué? ¿manuel? ¿manuel? ¿andá repartiendo pizzas? ¿manuel? andá repartiendo pizzas ¿manuel? comprar ingredientes de pizza aquí a ver a ver a ver oh mira no hay absolutamente nada ¿búnker de alien? ¿búnker de alien? ¿compra ingredientes de alien? ¿qué? la competencia ah mira hasta tiene fila ¡no! ¡este es manuel! ¡manuel! nunca juego de Roblox a las 6 de la mañana y hagas una pizza porque esto será lo que pasa ah pero te dije verdad ahí te irá ya compré otro grade ay no Regina no se puede comprar más rápido compre y compre esas cosas ¿qué es esto? una bocina ¿y por qué? si es cierto tiene una antena arriba oh ahora sí hago dos pizzas a la vez ¿ves? masa de azúcar mecánico ¿qué? Regina fíjate si no tienes clientes hay clientes hay clientes los clientes Regina los clientes tengo demasiado clientes búrrele ay Regina y lo que estás quejando del Manuel búrre a Manuel que tiene hasta pero tú no atiendes a los clientes Regina Manuel estaba en fría haciendo pizzas sí estaba enviando pedidos porque Manuel es un emprendedor profesional claro tú no mami me gusta hacerte loca en efecto mecánico Lupe a ver voy a comprar el mecánico como para que vas compro un mecánico o la masa de azúcar la masa de azúcar ¿verdad? para que me den más money ¿pero para qué es eso? a ver masa de azúcar no sé ay Regina yo digo que me van a dar más dinero pues dices más yo creo pues crees más a ver ¿cuánto me va a dar ahora por la masa de azúcar? dos pesos 150 150 175 ¿ves? sí me están dando más money ¿apoco hay más de azúcar? ¿apoco no Regina? hablaste así como poseída nunca juegues roblos a las 3 de la mañana te van a poseer no compren en la parrilla del reino va salbonela se los juro me dio salbonela una semana y casi me muero mecánico voy a comprar un mecánico pero ¿para qué quieres ser mecánico? nomás es un señor ahí parado ¿cómo ve? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? no mira nomás está dando vueltas y la queso ¿qué está haciendo? a ver si hubieras comprado mejor más paredes ya se fue menú pequeño ojo mira menú ojo un menú pizza 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 nomás hay puras pizzas de queso pizza pizza puro y ya no hay de pepperoni no 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 Miguel sí tenía veste con Miguel entonces luces externas oh oh my god ¿cómo que luces externas? compré luces asientos en el oh mira mira ya ya se puede sentar la gente afuera ya se puede sentarse la gente afuera voy a comprar un camino ¿por qué era un camino? me gasté 900 pesos en esa cosa fea y el mecánico ¿qué está haciendo? le pagué 10 mil pesos para que se quedara un señor ahí parado míralo 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 ¿qué está haciendo? y se le acercas y se va vení para acá dice no porque esta me va a poner a chambear you have a received a tip ¿qué es eso? ¿qué es eso Regina? ¿quién sabe? invocaste es un demonio ¿quién sabe? ¿qué es eso? yo recibí un tip ¿qué recibí? ¿y por qué me dan gemas? yo para que ir gemas invocaste es un demonio gorde a ver ventanas oh ya tengo ventanas ya no se pueden meter los ladrones señal 5000 pesos oh my god mira cómo va mi pizzería ay qué bonito dice pizzería oh me rastearon me ritearon o sea para los que no saben inglés opinaron sobre mi pizzería y me dieron 1.4 estrellas oh tienes muy baja calificación no es que apenas se ha opinado una persona extensión trasera oh ya se cerró mi pizzería mira ya le puse baños ay ¿qué hice? ¿qué compré? un garaje ¿yo por qué yo un garaje? ¿es en serio? no puedo creerlo ¿servicios 1800? ¿servicios de qué? ¿de baño? baños ¿es en serio que compré baños? ¿está bien? no yo ¡ay! el lavabo me cuesta 5000 pesos qué bueno que no los tenía ay nomás van a ir al baño pero no se van a lavar las manos no dicen me entra ¡manuel! me vende pizzas ¡manuel! ¡manuel! me vende ingresos ¡ah! no es la señora de acá ¡ah! para eso las gemas oh my god ya ves ¿qué compré? ¿peperoni? de peperoni compré nueve pizzas de peperoni ya me quiero ir a mi casita mira voy a crear una pizza de peperoni creé cinco pizzas de peperoni escribe el nombre ¿cómo se llamaría mi pizza de peperoni? ¿peperoni? el pollón el pollo peperoni finish ahora me van a pedir pizzas del pollón wow ¡mira! pizza cheese pizza pizza el pollón tiene que pedir pizza del pollón ¡ay! nadie va a pedir pizza del pollón nada que ver pizza con pollo a ver a ver tengo 11 vengan 15 tengo 11 mil pesos ¿qué puedo hacer con eso? el mecánico además anda corriendo ¡ay! compré una cabaña para el mecánico ¡lupe! compré una casa para el mecánico ¡oh! llame este pelo parece un 5 me reitearon 5, 6 1.6 estrellas ¿por qué? te dieron baja calificación ahí vino gente ¡ah no es mecánico! ¡mure mecánico! ¿para qué le compré una casa? ¡ay no! a ver Rupa yo ya me cansé y aquí no viene nadie entonces Rupa voy a hacer segunda parte por cada like que ustedes dejen va a ser va a ser por cada like va a ser un cliente nuevo o sea que dejen todo su like para que muchos 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 clientes vengan y tengan demasiados clientes mi pizzería y pues bueno hasta aquí el final del video si les gustó suscríbanse dejen su like y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y pues bueno adiós ¡suscríbete! ¡suscríbete! Gracias por ver el video.